Red Eléctrica ha comenzado a desmontar el antiguo trazado de la línea Vic Pierola en la provincia de Barcelona. Esta actuación forma parte del plan de reorganización de las líneas de la zona puesto en marcha tras la entrada en servicio del eje Semmenat-Vic Pescanó y la subestación de Pescanó en julio del 2011. En la medida de lo posible, las líneas de la zona compactarán sus circuitos con la Semmenat-Vic Pescanó, de manera que se reducirá el número total de kilómetros de trazado. La construcción de 89 kilómetros de línea permitirá desmontar 93. Red Eléctrica desmantelará 37 kilómetros del tendido de la línea Vic Pierola de 400 kilovoltios y 38 kilómetros de la Vic UIA de 220 kilovoltios, además de otras líneas de menor tensión.